En esta presentación estableceremos una nueva asociación, estableciendo las nuevas cuentas de capital para las inversiones de la asociación. Así que vamos a tener la información aquí a la izquierda. Vamos a introducir estos datos en nuestro balance de comprobación. Tenga en cuenta que el balance de comprobación no tiene nada. En este momento vamos a comenzar la nueva asociación y poner las inversiones de capital normalmente como el primer paso para poner las entradas del diario, al menos juntas para una asociación. Por lo tanto, lo que suele suceder cuando comenzamos la asociación es que el acuerdo entre los socios, en cuanto a lo que se contribuirá a la asociación, tenga en cuenta que la asociación generalmente necesitará algún tipo de inversión de capital para comenzar la asociación por primera vez. El objetivo es generar ingresos en la asociación para luego asignarlos a esos socios. Así que vamos a tener una asociación de tres socios, que serían C, K y M aquí, y esta va a ser su contribución. C contribuye únicamente con dinero en efectivo, que será el tipo de cosa más fácil de hacer, y lo mejor que se puede hacer si es posible, porque entonces podemos contribuir con el dinero en efectivo a la sociedad, y luego hacer cualquier tipo de inversión de la asociación que normalmente sea mejor hacer. En otras palabras, probablemente no sea tan eficiente decir, compre el equipo si aún no lo tiene, y luego coloque ese equipo en la asociación. Probablemente sea mejor poner el dinero en la sociedad, hacer la compra de la sociedad, si es posible. El segundo individuo XK aquí pone efectivo, y tiene una cuenta por pagar en la que va a incurrir la empresa. Y esto podría suceder porque podría ser el hecho de que uno de los socios ya esté en el negocio de alguna manera. Por lo tanto, el socio puede tener cuentas por pagar y, a medida que entra en el negocio, puede asignarlas al negocio, asumiendo entonces la empresa parte del pasivo. Así es, es posible que la empresa suma una responsabilidad que también ocurre, así como si ponemos un equipo o un edificio en la sociedad, que tiene algún tipo de financiación relacionada sólo con ella, relacionada con ella, entonces la sociedad asumiría el préstamo también, y entonces la contribución de M va a ser equipo para la sociedad. Por lo tanto, también es posible que invirtamos algo que no es dinero en efectivo en el equipo, por lo que M va a poner los 15.000 equipos. Así que vamos a repasarlas y registraremos estas entradas de diario, a medida que avancemos en la asociación. Así que lo primero va a ser el dinero en efectivo. Así que vamos a decir que el efectivo va a aumentar en 10.000, y luego vamos a aumentar la cuenta de capital en 10.000, por lo que va a ser un débito al efectivo. El efectivo comenzó desde cero, va a subir de 10.000 a 10.000, luego tenemos la cuenta de capital. Así que la cuenta de capital aquí, empezando desde cero, va a subir de 10.000 a 10.000, así que nos quedamos, entonces, por supuesto, con la sociedad, que tiene un efectivo de 10.000, y lo debe todo a la cuenta de capital para ver al propietario. Nótese que lo que no sucedió es que no pasó nada con los ingresos netos. Por lo tanto, no aumentaron los ingresos, ni los gastos tuvieron ningún efecto en los ingresos netos. También tenga en cuenta que tenemos el acuerdo de participación en las ganancias de 3 a 1, que puede ver para C si lo sumamos, tenemos 3 más 2 más 1 es 6, y la primera persona es 3 sobre 6. Así que sería el 50% que no tiene nada que ver necesariamente con la cantidad invertida. Podría ser posible que usemos la cantidad invertida para luego discutir cuál será la participación en las ganancias, pero no necesariamente tienen que estar vinculadas. Entonces, cuando hablamos de cuál será la participación en las ganancias cuando obtengamos ingresos, ¿cómo vamos a dividir esos ingresos? Esa negociación podría ser totalmente diferente de la negociación de las inversiones originales en la asociación. Y por lo tanto, estas inversiones no son necesariamente iguales en la asociación. Y no lo son. No están de acuerdo necesariamente con el acuerdo de reparto de utilidades. Son lo que los socios acuerden poner en marcha. Y te preguntarás, bueno, ¿por qué no son iguales? ¿Por qué no sabes por qué una pareja estaría de acuerdo? Ya sabes, para que un socio ponga menos dinero, en este caso, y obtenga una mayor participación en las ganancias, ¿por qué sería eso? Y hay muchas razones diferentes por las que podría ser así. Quiero decir, podría ser que se vaya a dedicar mucho más tiempo a la asociación. Tal vez sea la persona principal que tuvo la idea principal de la asociación. Tal vez ellos son los que sabes que van a ejecutar esa idea, y son la persona principal que sabes que está avanzando, por lo tanto, pueden poner menos y aún así se les asigna una parte significativa de la participación en las ganancias. Así que ese va a ser el primer individuo que el segundo individuo. Estamos diciendo, pone en las cuentas, paga. Pagable. Así que vamos a decir que debitamos en efectivo los 14.000, y luego vamos a acreditar las cuentas por pagar. Vamos a poner las cuentas por pagar en los libros de la sociedad. Así que la sociedad ahora está asumiendo las cuentas por pagar, y luego la diferencia 14.000 menos el 2000 es de 12.000, que es en lo que aumentarán las cuentas de capital. Así que la cuenta de capital sube en esos 12.000, así que si publicamos esto, entonces tenemos el efectivo en 10.000, va a subir en esos 14.000 a 24.000, entonces tenemos las cuentas por pagar en cero. Va a subir en el 2000 o 2000, y la cuenta de capital en cero va a subir en 12.000 a 12.000, así que si vemos todas nuestras cuentas aquí, tenemos el efectivo ahora, menos los pasivos, son los 22.000 o de AC y K, 10.012 1.000 respectivamente. Y por eso es interesante pensar en esto, en la responsabilidad aquí también. De nuevo, es posible que tuvieras, bueno, ¿de dónde sacamos la responsabilidad? Es que fue acordado por la asociación. Entonces, ¿cómo sucedería eso? Podría ser que esta persona ya estuviera haciendo negocios, posiblemente, y en el inicio de su negocio aquí con la sociedad, transfiriendo eso pagadero a la sociedad. ¿Qué hace eso? Bueno, antes de que ellos mismos lo transfirieran K, ese socio era el único responsable de pagar esos 2000 de deuda. Ahora la sociedad es responsable, por lo tanto, los tres tienen la responsabilidad de pagar esa deuda. Así que, realmente, diluye la cantidad de deuda que debe un individuo. Está la agencia conjunta. Tenemos a las tres personas ahora en la línea para pagar esos 2000 dólares, así que eso es un poco y eso afecta, por supuesto, ya sabes que la contribución a la cuenta de capital normalmente disminuiría, y es por eso que tenemos los 14000 disminuyendo para el 2000 para ese socio. Y, por último, tenemos las cuentas de capital de M así que M no va a poner equipo en efectivo, solo equipo. Y entonces el equipo está en los libros por cero, y lo vamos a poner allí por 15.000 debitando 15.000 equipos y cuenta de activos. Vamos a aumentarlo haciendo lo mismo con él, y luego acreditaremos la cuenta de capital en 15000, así que si publicamos esto, entonces el equipo va a ir de cero, hasta estos 15000 a 15000, la cuenta de capital aquí va a ir de cero a 15000 a 15000 y luego, si vemos todo esto, tenemos nuestras cuentas aquí, ahora el equipo es otro. Es interesante pensar por qué, ¿cómo vamos a llegar a esta cifra de 15.000 dólares? Se lo dimos en este problema, por supuesto, pero en la práctica, es realmente un número que va a ser acordado por los socios, lo que significa que el equipo podría haber sido algo que este individuo compró hace mucho tiempo. Y por lo tanto, realmente no podemos usar el costo de ello. Es posible que lo hayan depreciado, y hayan estado registrando la depreciación, y luego tengan un valor contable de ello, pero no vamos a tomar su valor contable necesariamente, lo que significa que no lo vamos a poner en los libros por, ya sabes, equipo, menos depreciación acumulaba, que había sido, ya sabes, tomada por el individuo anterior. M aquí, lo que vamos a hacer es ponernos de acuerdo sobre el precio por el que la asociación quiere ponerlo en los libros, y ponerlo en los libros como si hubieran comprado el equipo usado en ese momento. Y eso es similar a una transacción de mercado. Así que tenga en cuenta que no sabemos cuál es el precio. Podemos adivinar. Podemos conseguir el Kelly Blue Book y todo eso y hacer la depreciación, pero no sabemos lo que es a menos que realmente lo vendamos, porque es un tipo de cosa bastante única. Es un equipo que es un equipo más antiguo, ya sabes, no sabemos por cuánto se venderá hasta que realmente lo vendamos. Por lo tanto, cuando lo ponemos en la asociación, estamos haciendo algún tipo de negociación, un mercado justo, un mercado libre, un tipo de transacción en la que negociamos para qué va el equipo en los libros. Es decir, a los otros dos socios les preocupa por lo que se registra en los libros, porque, ya sabes, afecta a cuánto será su cuenta de capital. La cuenta de capital de M en relación con las otras dos. Así que aquí hay algún tipo de negociación. Cuando ponemos el equipo en los libros, lo que M y los demás acuerdan es para qué lo pondremos en los libros. Por supuesto, M probablemente querría ponerlo en los libros por una cantidad mayor y, por lo tanto, tener una cuenta de capital más alta al ponerlo en los libros. Los otros dos pueden estar negociando por una cantidad más baja para que sus cuentas de capital tengan una perspectiva relativamente más alta. Así que, pero en cualquier caso, hay un poco de proceso de negociación para el que lo pusimos en los libros. O lo que se acuerde. Así que, al final del día, ahora tenemos el efectivo y el equipo para los activos. Tenemos la depreciación acumulada. Si tomamos los activos menos los pasivos, eso debería ser y será igual a lo que está en las cuentas de capital. Las cuentas de capital representan los activos netos, lo que se le debe al propietario de los activos netos, y se desglosa por propietario. Por C. Cálleme. Realmente tenemos una especie de balance de prueba de tipo post-cierre que se ve aquí. No hemos cerrado nada. Claramente, es el primer balance de prueba de apertura, pero en eso es similar a un cierre posterior en el sentido de que no hay cuentas de ingresos y gastos, no hay cuentas temporales, no hay cuentas de retiros, no ha pasado el tiempo y, por lo tanto, solo tenemos cuentas de balance. No tenemos ninguna cifra de rendimiento. En otras palabras, porque el tiempo no ha pasado, no hemos podido rendir y por eso solo tenemos los números del balance, y solo mostramos los activos, los pasivos, los activos menos los pasivos, que representan las cuentas de capital. Recuerde también que esas cuentas de capital no reflejan necesariamente la participación en las utilidades. Una vez que tengamos el reparto de utilidades, una vez que tengamos el ingreso neto, se asignará de acuerdo con el acuerdo de reparto de utilidades. Así que…